Cuando me manda a la lona, Rosendo Álvarez fue en la Plaza de Toros, México. Yo fui a la lona en el segundo round. Es permisible caer, pero es obligado a levantarse. Me mandó a la lona. Nunca me habían tumbado. Tuve que vivir eso. Yo venía de ganar muchas peleas, de triunfar en Japón, en Estados Unidos, en Corea, en Tailandia. Y me llega el ego. Me llegó el ego, la soberbia. Lo confirmo que eso fue seguramente. No hay otra cosa, ¿eh? Te vuelves dueño de la razón. Me preparé muy fuerte, como siempre. Pero la importancia que le di a la hora de la pelea era, yo voy a ganar. ¿Por qué? Porque me acaban de nombrar el mejor boxeador del mundo, libra por libra, en Italia. Y no pueden estar equivocados en España. Y ahí están las imágenes y las peleas lo dicen, los números lo concretan. El rival que voy a tener ahora, voy a noquear. Y empiezas a creerte lo que no eres ni nunca serás. El mejor boxeador del mundo.